¡Hola! Buenos días, buenos días, mis queridos amigos y lacujenses. Aquí estamos reunidos hoy para dar inicio a nuestra quinta feria internacional del libro La Cuge 20-22. Queremos empezar dándole gracias a Papá Dios que nos ha permitido llegar hasta aquí y que llegaremos hasta donde Él nos lo permita. Con ustedes, Dilsia hará la oración. Buenos días, hermano. Es un gran placer reunirnos en este especial momento. Señor, tú que nos ve con ojo de luz y celebrando tu resurrección, quedamos formalmente bajo tu mando y tu protección en esta quinta feria internacional del libro. Que sea bendecido. Amén. Amén. Creo que estamos listos para comenzar esta nueva aventura, ya directo para la sexta, pero por ahora nos vamos a gozar de la quinta feria internacional del libro La Cuge. Que sean todos bienvenidos y disfruten de cada uno de los libros y, por favor, compren los libros y léanlos. Porque leer transforma tu ser y tu hacer. ¡Bravo!